Y ahora que lo pienso esa es una pregunta difícil Por cierto hola espectadores Buenas noches o buenos días Probablemente ya sabrán por qué estoy aquí Y es para decirles que esto WoW Project Y según lo que he entendido para mí Es complicado responder que es solo un juego bulletet y demonitas chinas Pero ya que les diré que esto WoW según todo lo que he visto en mi vida Es un caso más especial Ya sabemos que eres especial Pero no hace falta que lo digas jajaya cuentales sin nervios Empezando con el tema Probablemente ya hayas visto que esto WoW Project Es más para los que no conocen que esto WoW Seguramente ya habrán topádose con algo referido a ToW Project Ya sea un fanart, una música, una animación, un amigo Un fragmento del juego También de seguro jugaste un fangame O has visto el fan anime que es puro fanservice De hecho ese anime iba a ser porno xd Hoy vengo a hablar de tel También puede que hayas visto el conocidísimo Varepol Seguro entraste por los queridos fumos xd xd Y así todos esos factores Los está haciendo que curiosen dentro del tema Lo que quiero decirte es que ToW está en todas partes del internet También es como un estilo de vida o creo que exagero mucho Hay una referencia por aquí y por allá Además de que últimamente la gente se está recomendando ToW O conociendo así que tuve la idea De hacer este video tratando de que llegue a más gente Para que conozca esta wea Que me gusta mucho además porque es un juego de culto patrimonio Para el internet y los memes Además porque quiero informarlos para aquellos Que van entrando a esta hermosa saga Pero sin más dilataciones comencemos con el video De que va ToW Project El video se dividirá en A ver Bueno creo que 5 secciones Número 1 introducción a ToW Su creador, juegos y música Número 2 historia y personajes Número 3 jugabilidad y mecánicas Número 4 la comunidad Número 5 por qué empezar Y por último la conclusión En el cual daré mi opinión basada al respecto Así que nada empecemos Introducción a ToW Su creador Zoom, juegos y música Pues vale introduciéndonos Que es ToW Project Pues es una serie de videojuegos Showtema O mejor bulletel de monitas chinas Para PC del año de mi abuelo Y actualmente para sistemas operativos Windows La saga es desarrollada por Tian Shangai Alice Cuya único miembro es Zoom Si el único como escuchas Zoom, cuyo nombre real Es Jun Yaota No cuento de mierda No sé si lo pronuncio bien Pero él es el creador De todos los aspectos de ToW Incluyendo la programación El arte y la música Sin duda quisiera ser igual de él Él es el chambeador supremo Le encanta la cerveza Sin duda es un genio Porque sin duda Ebrio lo hace mejor según él Pero bueno la pregunta Que sigue ahora es La historia Lo que les cuento aquí Es la historia De como se originó la franquicia Todo comienza con Zoom Pero no contaré mucho detalle Pues no mucho se sabe de los Zoom Pues no vengo a contarles La biografía de su vida Para eso si les interesa Vayan a la Wikipedia O una ToWiki Sigamos el no más Le gustaban los juegos de ese tipo Bulletel Y decidió desarrollar juegos Que le gustasen Así que para uno de sus proyectos Universitarios Creó su propio juego Bulletel Basado en cultura japonesa oriental Básicamente él dijo La gente le gustó tanto desarrollo Que le dijeron que lo continuase No sé cómo tuvo la idea Y creo que Wow Así fue presentado En la primera exhibición Del juego al público En el vigésimo A Toyama Matsuri Un festival local De la Universidad de Tokio En noviembre de 1996 Finalmente se vendió En el Comiket 52 Que sería una feria de mangas Juegos Y cualquier cosa Que tenga que ver con anime Creo Pero ok Pasemos al juego Así salió ToWiResponsive Top Riders El juego nos pone en papel De la sacerdotisa Reimu Akurei Cuyo Fue destruido Por un misterioso enemigo Oyoukai En su búsqueda Por darle una lección Sobre todo Castigar al culpable Y resolver el incidente Como en la mayoría De los juegos Que vas a ver A continuación Este es más diferente Por el hecho De que tiene una jugabilidad Más diferente En movimiento horizontal En el cual consiste En golpear la pelota Jinhan Y atacar Ya sea con el goi O sus sellos Que serían las armas Principales de Reimu Para ser el primer juego Es bastante divertido Debido a su jugabilidad Mecánicas y estilo Pero el cambio más drástico Que serían las bases Para siempre En la saga principal De juegos de Touhou Fue la secuela Que salió al mismo tiempo Hablo de Touhou Story of Aster Wonderland El juego que sentó La base del Danmaku Vertical en libre movimiento Que que es Danmaku Pues ya lo dije Bullete y infierno de balas Aquí son con patrones Difíciles de aprender Pero si te digo amigo La saga de PC 98 No tiene patrones clave Como en esos juegos Arcades difíciles Es eso mi pana Te van a matar A menos a que tengas Reflejos de chino Como he mencionado Este juego Sentó las bases Y nos trajo A la protagonista Segundona Conocida como Marisa Kirisane La maga ordinaria Entre cosas como Las bombas Diseño que más adelante Hablaré Sin mucho que hablar De la saga de juegos De PC 98 Que fueron 5 en total No son muy jugados Por los normies Y sobre todo A que son un mima Para ellos Aunque se pueden acceder Emulándolos Pero después Pasaremos a eso Así que Toquemos fondo Y pasemos a hablar De la saga de juegos Del actual sistema Windows Que va del 6 al 19 En el cual la saga Tuvo un reconocimiento Muy grande Popularidad muy grande En todo ámbito Dando inicio a la era dorada En el cual cambiaría La historia Para bien así sale To go Embodiment of Scarlet Devil El 11 de agosto de 2002 Nos introdujo Con un elenco De personajes pendejos Mayormente conocidos Al día de hoy Como la rumia Cirno 9 La china Mejing Tengo asma La gran puta Joder La gran puta Digo Sakuya Remilia Y su hermana Traumada Landre La mayoría De estos personajes Del 6 Ya son mayoritariamente Conocidos Y son muy queridos Por la comunidad Pero ya dejando Las presentaciones Para después Y como estás viendo Es un gran cambio Así luego salieron Más juegos Sin cambiar mucho La jugabilidad central Pero agregando Mecánicas únicas Sobre todo la historia Y personajes Música Con un arte Cambiando No se si para bien O para mal Pero cambiando de tema Ya ahora hablemos De los spin-offs Con más relevancia Estos Sobresalen más que nada En el estilo de juego Y otros no como Shot the bullet Pero que a nadie Le debe importar Pero el más relevante Es un tour de peleas Hablo del tour 12.3 Y Sotensoku El que las tojas Se enfrentan en batalla Se los recomiendo Además del tour 15.5 Que también es uno de peleas Muy interesante El estilo artístico Y como llevaron las cosas La verdad Algo que me olvide de mencionar Es que el tour de peleas Combina las mecánicas Del Danmaku Dejándonos con un juego De peleas 2D Así teniendo un resultado Muy único Tamarés Y se la rifaron con estos Pero ya pasando al otro Que no he jugado mucho Tenemos al 17.5 Que no jugué Pero pero se ve bueno E interesante Deberían echarle una probadita Ya pero me gustaría Hablar de lo llamativo Que son estos spin-off Pero sigamos que el último salido Sería el tour 19 Unfinishet Siendo el último salido El 13 de agosto de 2023 Hasta la fecha Ya finalizando el extendido tema La saga tiene un total De 19 juegos Contando los 13 spin-off Que salieron Serían unos 32 juegos Oficiales en total Así que si te interesa Empezar a jugarlos Tendrás para un largo rato Conociendo el mundo De Gensosky Ahora Pasemos a algo Que nos gusta A la mayoría De los toeros Y el apartado Más importante Que junta Todo lo gratificante Que hemos visto Hasta ahora De Touhou Como ya he mencionado Zun ha hecho Todos los apartados Pero uno de ellos Que más le importaba Antes que todo eso Es la música Uff la pinche Fucking buena música Que tiene Es un orgasmo Y da lo mejor De lo mejor Inmemorable Mil respetos De Ida Zun Kof Kof Uff como pedra Bien duro Ya ya vamos Lo que pasó El contexto Zun antes de querer Hacer un juego Quería delitarnos Con discos de música Pero como ya estaba Muy acaparado El mercado Nos vendió Un disco de música Con un juego Que loco no Pero ya directamente Que hace tan buena La música de Touhou Zun siendo un maestro sonoro Tocando la trompeta O mejor dicho La zumpeta Y utilizando sonidos MIDI Usando el piano Que son los instrumentos Principales del leado sonoro Complejamente Que Uff Como decía Que muestra la esencia De Touhou Es decir Que nos muestra La vibra Que nos quiere mostrar Del escenario Junto a la acción Del Danmaku Y los personajes Literalmente La música Nos puede narrar Donde estamos Siguiendo con el juego Cada stage Tiene su música Y cada jefa Barra personaje Tiene su propio tema En un apartado Específico En el menú De los juegos Nos deja Todo el soundtrack Contando con Todas las obras Hechas en el juego Como un disco De música En resumidas cuentas De todo lo dicho Eso es lo que lo hace Tan especial Las tonadas Que transmiten Sentimientos Allá sin desviarse Salieron unos cuantos Discos de música Conteniendo música Original Además tienen Lore estos discos Que nos cuentan La historia De dos humanas Terrestres Ren Koussami Y Maribel Earn Pero bueno También con el men En los disco Alguno que otros Arreglos Agregados entre otros Ya dejadoles en punto Todo lo visto Finalmente este punto Pasemos al emocionante Siguiente stage Historia y personajes El lore La historia Digamos que es compleja Por contraparte A lo que nos cuentan En los incidentes De los juegos Si la miramos a fondo Es muy surreal Y puede que te pierdas Con todo lo que hay De desinformación Cosas sin sentido Hasta incoherencias Debido a las mamadas Que hace a veces Zoom Aunque a veces Es mejor creer Que es real Pero ok Para entender La historia De Touhou Project Hay que entender Que esto no es Solo un juego Sino un lugar Fantasioso En el mundo Donde existen Los mitos Y giran En torno A los extraños Fenómenos Que ocurren En el lugar De Hensokyo O mejor llamado Pueblo de fantasía O tierra de las ilusiones Así que mucho antes De que comience La historia Tal cual se crea Los Yougai Vivían con algunos Humanos en el área Para que les quede claro Los Yougai Se llaman Aparición mística O calamidad misteriosa Es un término Utilizado para referirse A criaturas Y fantasmas Populares japoneses O a seres Sobrenaturales En general Que se crean No aparecen debido a hechos En Touhou Tienen apariencia humanoide Y hay distintos tipos De Yougai De distintas especies Sigamos Después de que Algunos humanos Desaparecieran en Hensokyo Muchos humanos Tuvieron miedo De acercarse a esta zona Debido al alto índice De peligro Las que otros Se establecieron allí Para exterminar A los Yougai Sin embargo A medida que pasó El tiempo Los humanos Desarrollaron La civilización moderna Y se multiplicaron En número Tuvieron tecnología Entre otras cosas Actuales Ya no tenían más miedo Y dejaron de creer En la existencia De los Yougai Y por lo tanto Los Yougai Se preocuparon Por cómo se vería Afectado el equilibrio Entre humanos Y Yougai En ese momento La sabía Yougai odiosa Yukari Yakumo Desarrolló el límite De fantasma y sustancia Que fue favorecido Por los Yougai Y protegió el equilibrio Esto se llamó El proyecto de expansión Yougai E hizo de Hensokyo Un mundo fantasmal Que automáticamente Llamaba a los Yougai Debilitados Del mundo exterior Otras cosas Que desaparecen Del mundo exterior Como animales extintos Herramientas perdidas Y arquitectura Aparecen en Hensokyo Siendo un refugio Para ellos Dado que Hensokyo Era una paralela De la tierra En Japón Que está separada Por la creación De Yukari Yakumo Entre otras sabías Llamadas Kassenibaraki Yokin Amatara Se crea la gran barrera Akurei Que hace simplemente dicho Hensokyo Es una tierra Separada del mundo exterior Y como resultado Del sello Hensokyo Se volvió inaccesible Desde el mundo exterior Y de manera similar Aquellos en humanos En Hensokyo No pudieron irse Pero teniendo Su propia aldea Protegida Ahora nos vamos Al Hensokyo Actual Que sería Por así decirlo Ya más calmado Entre comillas Tenemos muchas ubicaciones Y entre ellas Nos localizamos En el importante Templo Akurei Donde reside la barrera Y ahí es donde Está Reimu Akurei La doncella del santuario Que es humana Nacida de generaciones De doncellas Pero ella es la más importante Impotente Poderosa Con poderes fuera De este mundo Y sobre todo Yo le rezo Carajo En serio Como decía Su trabajo Como doncella A pesar de ser Muy floja Tiene el trabajo De proteger El balance Y la paz Hensokyo Así como Los llamados Incidentes Que ocurren Por los Yokais Rebeldes Por caprichos De mierda A lo largo De los juegos Y la querida Doncella Tiene que resolverlos A pesar de no tener Ni un peso Por su trabajo Hijos de puta Digo Y felicidades Mi querido Toro Ya sabes De que va La historia Y si quieres Saber más Del lore Pues ten un largo Tiempo Que yo no tengo Para esto En dichas cuentas Te invito A leer los libros Barra mangas Oficiales Que cuentan Con varios tomos Esas mamadas Digo y nos Explican Como suceden Hechos importantes De Hensokyo Y el lore De otros personajes Si estás interesado En leerlos Ya sabes Que al final Del video Hay sorpresa Para tener Todo el contenido Oficial Ordenadamente Ya después De dar a aclarar Los simple Y amigable Que es el lore Base de los incidentes Todo paz y amor Luego de resolver Aquellos incidentes Vamos pasando A hablar De los personajes Ya hablé De las principales Protagonistas Reimu Y Marisa Entre otras Quería hablar De los distintos Tipos de toas Que te puedes encontrar Todas tienen Sus lugares De facciones Y están muy Obrevido A sus habilidades Que prefiero Que las busques Tu Cada toja Es muy única En habilidades Y personalidad Así que entre ellas Tenemos variedad Como seres antiguos Diosas Doncellas Magas Hadas Fantasmas Vampiros Inmortales Hermitaños Peces Sol Pistoleras Animales Tecnológicas Payasas Conejitas Lunares Y eso no es todo El elenco Existente Así que sin nada más Pasemos al siguiente Esteche Jugabilidad Y mecánicas Hey me estoy olvidando De algo A nada Olvídenlo La jugabilidad Cabe aclarar aquí Que no hablaremos De los de Pecerdo 98 Ya que tienen Mecánicas Faltantes O diferencias Tampoco de los Touhou's PVPS Como el 9 O los spin-off Pero ok Touhou se juega fácil Primero tienes 4 dificultades Fácil Normal Difícil Y lunático Primero que nada No juegues en fácil En serio No lo hagas En normal Luego tienes Una variedad De personajes Para elegir Dependiendo el juego Que juegues Así también Una variedad De dos tipos De disparo O hasta tres Por personaje Que se diferencian Por ser Teledirigido Recto O dispersado Y una vez elegido Inicias y Los controles Que vas a ver Son mayormente Los mismos Te mueves Con las flechas Disparas con la Z Y con la X Usas la bomba Además del focus shot Que es algo Que te ralentiza Y concentra Las balas Hacia una zona Parece fácil No Pero no No lo es Weón Igual es complicado En esa dificultad Pero es bastante Entretenido Esquivar la lluvia De balas O si no eres Gran jugador Te diré Que igual Estos juegos Requieren Práctica Paciencia Aprenderse Los hermosos Patrones Concisos Que si tiene La saga De windows Y sobre todo Saber mover De uu Hablando De las mecánicas Una vez Que juegas Estas Habitas O cualquier Enemigo Al exterminarlas Te darán Puntos Puntos Rojos Y azules Que cuantos Más lleves Ya sean Los azules Que te darán Vidas O los rojos Que te darán Potenciadores De poder Además De colectables Extra Que varían En los juegos Te darán Efectos O bonificaciones También se pueden Conseguir Puntos Rozando Las balas Además Dejando Aclarado Si tienes Suficientes Puntos En la pantalla Si te vas Muy adelante Cuidadosamente Tendrás Una barrera Que atraerá Tus puntos Facilitando Su recolección Después De las grandes Bajas Tienes A las jefas De mitad De camino Y después A las jefas Al final De cada Stage En estas peleas Dan maku Tienes que Dispararle A la otra Mona china Que te quiere Durante la pelea Tienes que esquivar Pensar rápido Si sientes Que no puedes Esquivar Lo que se Te viene Tendrás que usar Tu spellcard O bomba Al hacer esto Harás mucho daño Pero perderás Un bonus De punto Al no superar La spellcard Enemiga A medida que avances Los stages Se irán haciendo Más difíciles Claro que si Pero si durante El juego Pierdes todas Tus vidas Tendrás un Continúe Que son 3 Además de que Si lo usas Todo tu poder Estará al máximo Pero si pierdes Todos Obtendrás Un final malo Al cambio Si logras vencer Sin usarlos Obtendrás El final verdadero Donde el incidente Resulta resuelto Y todos felices Después desbloqueas El extra stage Donde enfrentarás A la toja Más poderosa De esa travesía Aquí la dificultad Será casi imposible Pero posible Siendo incambiable Requiriendo una práctica Absoluta De cada spellcard De tu enemiga Así que eso sería Todo el gameplay Bastante fácil De jugar Pero profundo Y difícil De dominar Esta lluvia De tiros Que hasta a mi Me cuesta Apenas he pasado Algunos Así que te deseo Suerte Porque son bastante Divertidos He entrenidos Aunque claro A veces frustrantes Mi gente Pasemos al siguiente stage La comunidad Si te soy sincero Me apuntaron Con un arma Para ser lo más Family friendly posible O que eso no importa Pues lo que más Me agrada de Touhou Es su comunidad Entre barra El fandom Que es mucho mejor Que otros fandoms Ya que es muy grande Al ser tan llamativo Tiene personas De todas las edades Pero ok El fandom en si es agradable Saben como mantenerlo En general Ya que hicieron muchas cosas De calidad Como fanars Juegos de fans Que están disponibles En plataformas Tanto como para pc Y muy pocas Para android De juegos De todo género Por lo que te llamaran La atención Después hay animaciones Fan anime Series Fanfics Música Muñecos Fumos Fumos Modificaciones De otros juegos Los memes Y hasta para todo esto Tienen su propia convención Que sería el ritas Ahí donde hay muchas cosas Relacionadas a Touhou Hasta cosplayers Que están muy guapas Pero es en japón Y acá en la tan nada Juntadas noma Luego después Tenemos a la comunidad Vista real Desde mi perspectiva Existen varios fans De Touhou Y en general Son los que algunos pocos Jugaron los juegos O quizás ni jugaron los juegos Solo les interesa su trama Además que ven los memes Lo conocen por ciertas músicas Y solo les gusta Por las toasis También es bastante turbio XD 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 Aunque le saben al dichoso lore Y llega a ser agradable Entrar conocer gente Y eso Lo mires por donde lo mires Es agradable Una vez que te adaptas La mayoría somos unos pendejos Fracasados y exitosos Lo veas por donde lo veas Meterte al fandom Es variado Y puede ser bueno o malo Depende como la pases Por otro lado Tenemos el canon Y el fanon Que es pues El canon sería Lo oficial Y el fanon sería El visto de Touhou Por los fans Ya que serían como cambios De actitud Y etc Sobre todo creencias De como ven a las tojas En resumidas cuentas El fandom Tiene un balance perfecto Es eso Te puedes encontrar Cualquier cosa Que te imagines Ahora pasemos Al último Stage o parte XD 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 Quiero un fumo Ok gente Por donde empiezan Para aclararles las cosas Puedes empezar Por donde más te interese Lo que putas Sea Ya que cualquiera Te introduce A algo referido A Touhou Te da una idea De algo O alguien Ya sea oficial O no oficial Cualquier cosa referida Te deja algo Así que empieza Por lo que más te guste O te llame la atención Entonces también Puedes jugar Touhou En orden del 1 al 19 Y leerte si tienes ganas Los mangas Que explican El lore de Hensokyo Y las tojas No tienen orden específico Según yo Pero ya te recomendé Que si eres un normie Bien que le mama Todo empieza Por los juegos de Windows En orden O por los primeros 3 Que serían el 6 El 7 Y el 8 Pasas al 10 O al 11 O vete al 15 Si eres un insan Recomendación clave Jugar el tojo de peleas Ve por ese mejor Pero en serio Puedes empezar Por lo que quieras Carajo Es depende Tu perspectiva Puede ser complejo O simple Pero Solo disfrútalo Vívelo Y pásalo bien Ya que lo puedes ver De cualquier perspectiva Tampoco le tomes en serio Ahora si podemos Pasar a la conclusión Ya dimos a aclarar Respecto al tema Y en conclusión Gracias por todo Zoom Y felicidades Ya eres fan de Toho Y si no pues A mi me vale verga Con esto dicho Ya eres bienvenido A adentrarte A todo lo que te tiene Que ofrecer Toho Project Créeme que te va a gustar Pasemos a despedir el video Además te invito A quedarte Para la sorpresa Que tenemos los jumperos Del canal Si te ha gustado Todo lo que has visto Con todo esto dicho Ya te dije Que es Toho Y Pejuman Como tuviste la idea De hacer este video Introducción Buena pregunta Postal dude Ya que en el canal Habrá referencias obvias Además yo conocí Toho por Reimu Y ya sabes Como soy Cuando tengo que hablar De ella Mantenernos Amados Eres un enfermo Amigo Aquí vamos de nuevo Con tus mamadas De enamorado Pinche pendejo Jun pero Si Tu ya sabes Como me pongo O Luigi Hermano Como va todo Bien genial Mario Sabes como En un video Tenemos pensado Ir a Hensokyo Y sobrevivir Una semana A ver como nos va Me gustaría Ir al templo Morilla Y conocer a Sanae Sabes Ya te imaginas Bro La tienes fácil Con ella Yo con Reimu Pues la tendría Difícil Aunque tengo Mis encantos Jodido Creo que si Sobreviviríamos Con nuestro arsenal De armas y habilidades Y ustedes Espectadores Que opinan Ok muchachos Basta de relleno Aquí les va La sorpresa Mis tojeros Les voy a contar Lo que hicimos Para vosotros Hemos recopilado Todo el material Oficial De Touhou Para PC Ya que Como no lo puedes Comprar los discos Originales Somos piratas Somos piratas O que ya Estarán links Del Rive En la descripción Para apoyar a Dios Un para comprar Los juegos Originales En este AM O en otras Páginas También tienen Merchandising Que si pueden Comprenlos También así Links de fuentes La wiki Como Morillas Cine Donde está Todo el contenido Porro De lo que sea Como un foro Y la página De pati Scan Para leer los mangas O descargarlos Además de archivos De texto Que les recomendaría Leerlos Ya que expresa Ciertas cosas De cuánto se tardó Tejuman En recopilar Y hacer el video Ahora el contenido Del Rive Yo no lo descargo Porque ya lo tengo claro Como están viendo Viene Touhou Del 1 al 19 Más los spin-off El parche De THCRAP Para traducir Al español También en otro idioma O agregar mods Y el modo Practica THPRACT Tranquilos Todo esto Está libre De virus 100% Seguro Por si pregunta Alguien Les diré Cómo se traducen Los juegos Y cómo se usa THPRACT Lo primero que tienes Que hacer Para tener los juegos Traducidos Es abrir THCRACT Una vez dentro Le damos el siguiente Ahora esperamos Esperamos Ahora nos saldrán Varios idiomas Por defecto Saldrá el español Dicho esto Solo le damos Al siguiente Ahora esperamos XD Por último Tienes que seleccionar La carpeta Donde están los juegos Donde lo descargaste Justo como yo lo hago Una vez que se detecten Le das a seleccionar A todo creo Listo Ya tienes que seleccionar Si los quieres En las carpetas De los juegos O como acceso directo En este caso Yo dejaré Que estén En la carpeta De THCRACT Así luego Le damos a siguiente Y se estarían Parcheando Los juegos En la carpeta Cuando esté finalizado Ya estarán Todos los Townows Completamente Al español Así se vería Último Una vez que tengamos Todos los juegos Parcheados Si quieres usar El modo Practica Tenemos que abrir El THCRACT Ahí tenemos Que dirigirnos A las configuraciones Y seleccionar En donde aparece El apartado Que están viendo Ahí tenemos Que seleccionar La carpeta Del THCRACT Seleccionada Esta Tenemos que agregar Los juegos Justo como yo Lo hice Marque esas Tres opciones Una vez hecho Ya estarían Todos ubicados Puedes seleccionar El juego Que quieras Para practicar Primero no Sin antes Aplicarlo Juego Juego Vas a practicar Y nos saldría Un apartado Con todos Los estajes Jefes Y sus respectivas Spellcards También momentos Exactos Y configuraciones Para el jugador Ya está Ya tienes Todo preparado Y listo Para jugar Gracias Dude No hay de que Y esto es todo Jumperos Lo que aporte A la comunidad Gracias por ver Pero Ok Esto solo fue Una introducción Para lo que es No has visto Todo lo que tiene Para ofrecer Es hermoso Descubrir Todo lo que te he dicho Así que les invito A que vivan Tojo Amentojo Por su cuenta Nada pues Eso ha sido La introducción Si les ha gustado Pueden apoyar Con un like Además de suscribiéndose Y me agradaría Escuchar sus opiniones Como comentar Que les ha gustado Interesado O quieres compartir Demostrando tu experiencia Acerca de Touhou De lo que sea O que te gustaría Ver en el siguiente video Nos vemos en otro video Hasta la próxima X Adiós Adiós Nada más llena Para el final Vivirá siesta Porque hoy triunfaré Mirando al divinito cielo Jamás pensé que esto pudiera pasar Mano a mano Podremos volar Yo sé a dónde llegar Vuela más allá de las montes Vuela más allá de las montes No